Buenos días, somos Siente Trujillo y el día de hoy me encuentro con uno de los integrantes de Guardias de Fuego, que nos va a comentar un poquito más acerca de su proyecto Transmedia. Buenos días Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Dorina? Es un placer estar acá. Y bueno, como tú lo dices, estamos acá para poder comentarte un poco sobre nuestro proyecto Transmedia. En este caso estamos trabajando con la compañía 247 de Bomberos de la Esperanza. Y nuestro trabajo es concientizar y enfatizar en este caso la labor de un bombero dentro de su comunidad. Cuéntanos, ¿qué buscas de repente a nivel académico, social, con la propuesta que ustedes están planteando? Bueno, en este caso enfatizarnos en ello, enfatizarnos en la labor del bombero, en darse cuenta a través de proyectos audiovisuales y también en este caso difundir lo que es la labor social y fines de lucro obviamente de lo que ha sido un bombero en este caso. Como ustedes, bueno, han podido ir a su realidad, ¿no? Y conocerlos, ver su trabajo de cerca. ¿Qué problemas son los que comúnmente presentan los bomberos? Mira, muy aparte de lo que es, bueno, que no siempre están ayudados económicamente por las acciones públicas o privadas. Ellos siempre, es que todo es la falta de equipamiento importante que ellos necesitan para ir a la acción. Entonces es un problema bastante grave. Y para ello, obviamente, como es una compañía sin fines de lucro, necesitan en este caso el aspecto económico para que puedan tener todos los implementos necesarios para poder estar en este caso en la acción nuevamente. Entonces, ¿se podría decir de que todo lo que tienen ellos ahorita es cubierto por ellos y de repente quizás por algún tipo de donaciones? Completamente no, pero igual de todas maneras, claro, cada apoyo y todo tipo de... Cuenta. Claro, obviamente, cuenta. Entonces, en este tipo de aspecto es de que los bomberos, en este caso nosotros nos enfatizamos más en que los bomberos sean más conocidos, porque obviamente está la policía, está los militares, ¿no? Pero dónde quedan los bomberos que no cobran un sueldo fijo para poder ayudarnos a nosotros como sociedad, ¿no? Y que están siempre pendientes de nosotros. Claro, efectivamente. Y de repente, ¿podrías comentarnos un poquito del proceso de cuando? De repente, si yo quisiera ser voluntaria, ¿cómo es que llego a pertenecer a ese grupo? Bueno, en este caso, respecto... Hay dos puntos, un apartado, ya sea para ser bombero o, en este caso, para ser parte de nuestro proyecto Transmedia. En este apartado del proyecto Transmedia, nosotros hacemos una experiencia física, donde puede ser bombero por un día, donde hacemos un recorrido dentro de lo que es la empresa... La instalación. La compañía, exacto. Y, pues, tú, los chicos pueden probarse el equipamiento, reciben una capacitación de, en este caso, de primeros auxilios, de cómo actuaría un bombero en una situación real. Entonces, por ese lado, es donde tú tendrías que hacer parte de nuestra experiencia física para poder ser un bombero por un día. ¿Y cuándo les disculpa? Este domingo. Este domingo a las nueve y media de la mañana estamos ya para ser bombero por un día con nuestra experiencia física y que se vaya a cabo, ¿no? Y, de repente, algún tipo de red social donde podamos estar, este, más en contacto con ustedes. Claro, por supuesto. Nos pueden seguir en Instagram como Guardianas del Fuego, también en TikTok y en nuestro podcast en Spotify, donde podrán encontrar diferentes capítulos con bomberos que nos dan testimonios y en nuestra página web guardianasdelfuego.com. Ok, muchas gracias, Frank. Ya saben, entonces, este domingo la experiencia física a nueve y media no se lo pueden perder.